de la segunda entrada con el marcador 1 por 0 el equipo de mexicali seguía alargando la ventaja este tiro hacia la tercera base fueron de wimberley fueron par de elevados de sacrificio no cortesía del bat de ricardo serrano el que acabamos de ver anotando los spikes de humberto cota lo vemos otra vez porque no una vez no es suficiente de nuevo la segunda carrera por si el encuentro la que fue cortesía del bat de ricardo serrano cruza el plato humberto cota y las acciones se ponen dos carreras por cero en la parte baja de la segunda entrada y de pronto veríamos más acciones de isabel con el batazo que se va por medio de las bases en medio de las piernas del tercera base viene entrando del campo sería la cuarta carrera de la segunda entrada de ese batazo que le dieron como imparable a sapel tendría es uno de los varios doble plays que tuvo el día de hoy la defensiva de los águilas de mexicali cinco en total en las nueve entradas completas a lo largo del día y esta fue una excelente jugada de parte de john del campo quien hoy cubrió el jardín izquierdo sin embargo fuera suficiente para que en ese momento sería otra la primera carrera del encuentro cortesía del bat de cristian bellanueva anotaba cory wimberley y aquí simplemente otro doble play más bueno el intento perdón vendría la segunda carrera de parte de los jackie's cruzando el plato los spikes de down a lotts y las acciones se ponían cuatro carreras por dos el mal tiro de ricardo serrano que te echó completamente a juárez para que la cosa se pusiera cercana y con cuatro carreras a tres en el marcador hombre en segunda base talcedo este batazo a terreno de sapel francisco rodríguez pudo cerrar la puerta de 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 la